La Habana, Cuba. La casa del escritor Ernest Hemingway recibe una donación de 500 mil dólares para conservar el patrimonio. Los cubanos reconocen la importancia de preservar la cultura de Ernest Hemingway, quien escribió en finca vigía algunas de sus novelas más famosas, entre ellas El Viejo y el mar. Pensando que primeramente va a haber un cambio en todas las casas de Ernest Hemingway por esta donación y que va a ser un cambio muy brusco, pero vamos a avanzar. Me parece muy bien porque así vendrían más turistas a visitar nuestro país y para conocer acerca de Hemingway. Muy buen beneficio para la comunidad porque mira cómo está esto aquí, que está muy abandonado y vienen muchos turistas aquí y esto está muy abandonado. Con eso puedes arreglar muchas cosas aquí en Cojín, como el parque, las calles, sembrar matas, arreglar las luces, pueden hacer el muelle más grande, pueden entregar la bahía, iba a ser un bolivar aquí en Cojín, eso es lo que dije. Todas las casas aquí estarían pintaditas, todo esto aquí, el muelle estaría arregladito, muy bonito, pescan todos los muchachos y también estaría muy bueno para todo el mundo aquí. Las nuevas generaciones han crecido con su legado, que constituye la unión de la comunidad cubana y americana. Las personas pueden ir a visitar y conocer más acerca de la vida de Hemingway y algunas personas que no lo conocen pueden acercarse ahí y averiguar. Porque las cosas cambiarían todo, las cosas se verían de otra manera, se verían mejor, más limpio, las cosas que volvieron a recordarse como eran antes. Va a haber un museo, va a haber otras cosas, el turismo va a engrandecerse más. Que te haga el que hacer el museo, te van a hacer ahí en el castillito, a poner un poco más de publicidad las cosas. Las casas de Hemingway, y aunque hará un cambio muy brusco, vamos a avanzar, porque son las casas del monumento que tenemos aquí, que es un monumento muy importante y que el pueblo de Cojima, todos estamos agradecidos a esa donación. Ernest Hemingway, premio Nobel de Literatura, que vivió en Cuba los últimos 22 años de su vida, permanece en el corazón de los cubanos que mantienen viva su memoria y su impronta. Fue un reporte para Hablemos Presvisión.